Terminó la votación gente, ya pasaron 5 minutos Vamos a ver cuánto sacó Lana 60, 70 Bueno, 40 lo mucho A ver Vamos a ver, brother A ver, cuánto sacó Lana No me paré Me están freando, ¿no? 27% No me freguen, ¿cuándo sacó Cojaru? 36% Váyanse, ¿es en serio de verdad, brothers? Bro, ¿eres en serio de lo que me están diciendo? O sea, ¿consideran que el chipping de Ash con Cojaru Es mejor que el de Ash por Lana? Esa vaina me están diciendo Tienes un super chat, Madilla Lana, no votaron por ti Te amo, te amo, me alegra ese super chat ¡Ay, qué bonito! Aún están muy pequeños para encontrarle la gracia Un saludo para Mesobel Por el super chat, muchísimas gracias Aún están muy pequeños para encontrarle la gracia Dice Oye, pero en serio, mami O sea, ¿de verdad votaron que No votaron por el chipping de Ash con Lana? O sea, ¿están locos o qué les pasa? Hasta que onda, la verdad me lo entiendo, ¿eh? Gracias, Neibot, puedo renovar la membresía, papu Te lo agradezco Un saludo para Neibot, que renovó la membresía Muchas gracias O sea, no entiendo O sea, ¿qué querían que hacer? O sea, ¿qué querían que haga Lana, broer? O sea, a ver, explíqueme ¿Qué querían que haga Lana? ¿Que bese a Ash para que le dé más porcentaje? Ese es el tema ¿Querían que Lana bese a Ash? ¿O querían que lo agarre de la mano de repente o esa vaina? ¿Eso querían que haga broers? O sea, ¿cómo puede sacar 28%? O sea, ¿están locos o qué les pasa? Si para mí el chipping es buenazo O sea, yo no entiendo la verdad No, lo que pasa en Neibot es que para miembros solamente sale el alerta Es como en YouTube morado, cuando te suscribes No sale tu mensaje, solo sale que te suscribiste Solamente con Super Chat es el tema de los mensajes de Neibot Eso no es algo que yo quiero, sino que me lo configura así YouTube YouTube dice Super Chat, mensaje, donación, mensaje Y miembros, alerta, nada más Así funciona Pero o sea, yo no entiendo la verdad de esa vaina O sea, yo sinceramente trato de ser un buen canal así, imparcial y todo eso Siempre trato de ser objetivo Y solamente les pido una cosa, la verdad, como Poketuber Que ese chipping al menos tenga más Y literalmente es así O sea, yo no entiendo la verdad todo esto Es verdad lo que están O sea, ¿cómo va a sacar 28%? O sea, Cojaro ni siquiera ha tenido un acercamiento con Ash tan fuerte Y Lana sí ha tenido momentos Además, la temporada de Cojaro no termina La de Lana sí terminó Y tuvo mayores escenas, bro O sea, ¿qué onda? Yo no entiendo la verdad de qué les pasa Yo no entiendo la verdad